La matanza de Texas La traje, la traje Me metí en la cabeza en el otro día Star, no me cortes de qué No me he cortado No has visto la película, no? Vale, La matanza de Texas, vale? Es una película, ok? Es una película que han hecho Un montón de versiones Que está basada en un asesino de verdad Pero que no tiene que ver con lo que pasa en esta película Eso lo han hecho para vender Y la matanza de Texas Lo que hace es que unos chavales Van a ir en un concierto Y durante el concierto Le pasa un percance con una chica Que está medio así medio loca Se paran a socorrerla Y desde entonces Empiezan a encontrarse con una familia Que está perturbada en la cabeza En la cual uno de los asesinos La cual uno de los asesinos Es un tío que tiene una motosierra Que de que pequeño Tenía un complejo De que los niños se metían con él Y de mayor lo que hace es cortarle la cara Descubartiza A los chavales que van llegando a su zona Y les quita la cara y se la pone él ¿Vale? Que sería Leader Face Caracuero Los Slaughter te han capturado Te han atado torturado Y piensa que has muerto Haz lo que sea necesario Para escapar de su propiedad Eso es cualquiera película ¿Vale? ¿Vale? ¡Vamos de aquí! ¡Vamos! ¿Qué están haciendo conmigo? ¡Vamos! 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 no creo que es un deslizante se puede limpiar el mundo pero giro no lo ha fomentado ha dado fomentado el giro y la vida y la vida posible así y y y y No sé de una febrera No sé cómo salir de aquí Ya han pillado uno No, 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 no No, 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 no Allí tengo que ir, la puerta amarilla aquella No sé salir de aquí, no sé cómo es este mapa No lo entiendo Por ahí No dejaría, no me hizo Por aquí, ¿no? No, no, no No, no, no Campeando, ¿no? Vamos a salir de aquí Vamos a salir Vamos a salir Vamos a entrar en la casa 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 Voy, ¿no? Eso es lo siguiente, porque va para adentro Esa puerta la puede abrir Si, si dime que si Me cae algo de presión, bueno Escapar, escapar, no, como el DVD no parecido, si, escapar Ahora empilla el otro Hay que desactivar la electricidad de las vallas, verdad? Hostia, estás activado tú Vaya, vaya, vaya Pero por quién no corre? Ah, que va con el impancio Que mierda, tío Yo, estás acabado, ¿eh? Que va con el impancio y esto que tengo aguantando me voy en el pase a y y y y y y y ya va por la válvula no yo he muerto por hemorragia y todos se han desconectado no se yo eh al menos por ahora como se haga en grupo ni de coña eso es lo que buscaba yo no me gusta de momento esta entretenido pero ya esta viste que poder tiene y 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 abuelo hola y 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 la que faltaba estaba abajo y 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